El nacimiento de un nuevo mundo, bueno como dijera Pablo Milanés, como es que dice la canción, el nacimiento de un mundo se aplazó por un instante, ¿verdad? Pero es inevitable, ya nació. Es una estupidez pensar que pueden vetar el derecho a Venezuela a pertenecer al nuevo mundo, a ser libre, a ser soberana, a construir sus lazos. Ya eso existe, y no empezó ayer, no empezó en Kazán, empezó hace muchos años, muchos años. Por eso que yo dije, nosotros pertenecemos a los Brits desde hace 200 años, porque a nosotros no nos regaló la independencia, nadie en este mundo. La independencia más bregada en la historia de la humanidad fue en Venezuela, fueron los ejércitos libertadores de Sudamérica. Así que nosotros estamos acostumbrados, es a la lucha permanente, a la batalla permanente. Y en este siglo XXI tuvimos al gigante de los gigantes, comandante Hugo Chávez. Fue en Chávez, yo se lo contaba, bueno lo recordábamos con el presidente Putin, y lo conversaba con todos los presidentes con que conversé, de más de 20 países, decía, fue la primera persona que yo escuché, nunca lo había visto en un libro ni en un documento, la primera persona que yo escuché de hablar del mundo multipolar, fue el comandante Hugo Chávez, aquel que conocíamos como Hugo, Hugo, y otros le decían Chávez, en 1997, estábamos nosotros diseñando el camino para ir por la vía electoral hacia el poder político, estábamos diseñando la fundación del movimiento Quinta República, de lo que después fue el polo patriótico, y en el primer programa de gobierno que se elaboró, ya iba la necesidad de construir un mundo multipolar, de superar la unipolaridad, porque después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un mundo bipolar, de dos bloques, el bloque de la Unión Soviética, y el bloque de Occidente, liderado por Estados Unidos, con la caída y el colapso de la Unión Soviética, bueno, comenzó a instalarse lo que se llamó, fue el mundo del pensamiento único, el consenso de Washington, y el imperialismo, y sus aliados, sus países satélites, lamentablemente la élite europea, creyó que había llegado el reinado definitivo de ese mundo unipolar, y ya Chávez, eso fue el que te estoy contando yo, año 90, 91, el colapso de la Unión Soviética en el 91, ya Chávez en el 97, planteaba la necesidad del surgimiento de un mundo multipolar, y nos decía a nosotros, la muchachada que lo acompañaba en las calles, nos decía, muchachos, el siglo XXI será nuestro siglo, el siglo de la liberación, el siglo de los pueblos, sobre eso sobran discursos, videos, eventos, escritos, y luego nosotros fuimos construyendo nuestra visión geopolítica, nuestra política internacional, sobre la base del mundo multipolar, a eso luego Chávez le agregó dos conceptos, y dijo, creo que lo que más se acerca, cuando yo era canciller ya, cuando él me nombra canciller, recuerdo, hicimos un debate, lo recuerdo perfectamente, estaba el compañero William Lara, en la primera gira que yo fui, con el presidente Chávez como canciller, que fuimos a Malasia, Vietnam, China, Irán, imagínate tú, te voy a decir, septiembre, agosto, 2006, y ya en ese viaje, en un debate que sostuvimos, el comandante Chávez, reformuló la idea, y dijo, vamos a la construcción de un mundo pluripolar, pluripolar, porque debe ser, precisamente más que multi, me dijo él, debe ser un mundo de la pluralidad, de las civilizaciones, por eso es que es pluripolar, Ernesto Villegas, la pluralidad cultural, política, religiosa, de valores de las civilizaciones humanas, 2006, y vamos a un mundo multicéntrico, de múltiples centros de poder, soñando con el futuro que se estaba construyendo, así que nosotros definimos nuestra política internacional muy claramente, una política antiimperialista, una política anticolonialista, una política del sur global, y una política que busca la construcción de un mundo sin hegemonismo, en esa dirección, nosotros hemos venido construyendo todos nuestros lazos, por eso que para nosotros es natural, ser invitados a la cumbre de los Brits, por uno de los grandes líderes mundiales, porque yo llegué ahí, invitado por Vladimir Putin, quien estaba de presidente de los Brits, y se dio el debate, que se tenía que dar, tuvimos los contactos que teníamos que tener, profundizamos las relaciones con todos los gobiernos, yo te puedo decir rapidito, todas las bilaterales y encuentros que tuve, Rusia, chaca la cuenta, como dice un amigo mío, chaca la cuenta, te estoy hablando de la población del 46% del planeta Tierra, te estoy hablando del 40% de la economía mundial, te estoy hablando de donde está el consumo del 66% del combustible mundial, te estoy hablando de los países que tenemos el 68% de las reservas internacionales de petróleo, no te estoy hablando de un juego de carritos, tuvimos encuentros, acuerdos, reuniones, con Rusia, China, India, Irán, Bielorrus, hermanos del alma todos, o alguien lo duda, Etiopía, Palestina, la Palestina libre, valiente y poderosa, Turquille, nuestro hermano el Drogán, primer ministro de Vietnam, Bolivia, Sudáfrica, Mauritania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Congo, nuestra hermana Cuba, Egipto, Nicaragua, Uzbekistán, entre otros países, más de una veintena de países, así que fue una jornada dura, intensa, en los debates internos, de los diez miembros, podemos decir, los cinco fundadores, que son Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica, y los cinco que se incorporaron en esta cumbre, que son Egipto, Emiratos Árabes, Árabe Saudí, Etiopía, e Irán, de los diez miembros, nosotros teníamos el voto garantizado, seguro y por escrito, de nueve miembros. Y solamente faltaba, por ser el único país, de la región latinoamericana caribeña, que, por las razones del mismo proceso de fundación de los BRIT, tenía que proponer, o podía utilizar, una especie de, de fuerza de veto, solamente faltaba, Brasil. A mí personalmente, cara a cara, te lo puedo decir, me guardéis el chisme. Porque no traen un cafecito, vale. No sé si contar esto. No, yo creo que sí, hay que hacerlo, a este punto. Mira, esto se pone bueno. Nuestro canciller, Iván Gil, que hizo un gran trabajo, lo felicito públicamente. Nuestra vicepresidenta ejecutiva, que es querida y admirada, en el mundo, de una manera, que ustedes se impresionen, Delsi y Rodríguez. Ellos, los dos, ella y él, se encargaron, bueno, personalmente, de sostener, no sé cuántas reuniones. Delsi se fue, dos días antes. Por eso mucha gente estaba feliz. Bueno, Venezuela participó, llegó Delsi. hasta que salió la noticia, llegó Maduro. ¿Qué? Llegó Maduro. Maduro de repente. Con Maduro de repente. Entonces, ellos tuvieron las conversaciones, la cancillería de Brasil, la cancillería de Brasil, de Amadita Martí. Ellos mantuvieron en las conversaciones en privado, que ellos no vetaban a Venezuela. Ok. Lo mantuvieron una, dos, tres, cuatro, y muchas veces. El canciller Mauro Vieira, me dijo en mi cara, así como te estoy viendo yo a ti, presidente Maduro, Brasil, no vete a Venezuela. Imagínese usted. No hay problema. Hubo reuniones entre ese canciller, el canciller de Rusia, nuestro canciller, nuestra vicepresidenta, y Brasil, como era el único país de la región, manifestó, declara voz, y directa, no vete a Venezuela. Y así se desarrolló. Cuando se iba a anunciar la lista, de invitados, para participar como socios, que fue la modalidad que parece que se adoptó, apareció un funcionario de nombre Eduardo. No tengo el apellido ahorita, si me lo buscan en el comunicado que sacó la cancillería. Apareció un funcionario de oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil, por distintos sectores de la sociedad y el señor, que había sido el jefe de negociación de los documentos, tú sabes que en las cumbres hay documentos, de los documentos y de todos los temas, afirmó de manera directa, que Brasil veta a Venezuela. Venezuela no entra. Y ejerció un poder de veto verdaderamente inmoral, inexplicable y absolutamente negado a los principios constitucionales de Brasil, a los principios de la CELAP, a los principios de la UNASUR y a los principios que conocemos de manera directa que ha defendido el presidente Lula durante años. Esa fue la realidad. Eso fue a última hora, casi terminando la cumbre. Y yo todavía termino la cumbre. No ha traído café, vale, traigan el café, por favor. No sé si contaré esa parte también. No, pero por favor. Gracias, hermano. Termina la cumbre. Y Eduardo Paez Saboya. Eduardo Paez Saboya. Ese funcionario fue el que habló a nombre de Brasil para establecer ante la mesa de negociación que su gobierno vetaba el ingreso en esta oportunidad de Venezuela como país en la lista de invitados para ser socio de los BRID. Y bueno, eso, bueno, creó un ruido tremendo, gigantesco. Tú te imaginas que todos los países estén en consenso, te apoyen y además de manera entusiasta sienten la alegría de acoger a la Venezuela de Bolívar, a la Venezuela de Chávez en ese mundo al que pertenecemos y de repente sale y meten una puñalada por la espalda un funcionario, Eduardo Paez Saboya, nos mete la puñalada por la espalda, un funcionario conocido como un intransigente bolsonarista, fascista. Inclusive, cuando termina la cumbre, yo estoy sentado en mi sitio y llega el protocolo de Rusia y me dice el presidente Putin quiere despedirse de usted. Es un video que yo saqué, ustedes lo vieron? Bueno, por ahí salió el videíto. Entonces, yo me acerco. Cuando me voy acercando está la presidenta Dilma, que es presidenta del banco de los BRID, despidióse de Putin, da la media vuelta, me ve, me abraza, me da un beso, tenemos excelentes relaciones con la presidenta Dilma y con el banco de los BRID, y en ese momento está el canciller Mauro Vieira despidiéndose de Putin, cuando se voltea, me ve de frente, casi se desmaya, y yo le digo, ¿vetaste a Venezuela? le dije, me dijo, no presidente, Brasil no vete a Venezuela, no, ustedes pueden ingresar, así se despidió de mí, pum, y pinta colores que me voy, y se fue, ¿ah? Putin si vio mi gesto, no sé si el traductor le tradujo a Putin lo que yo le acababa de decir a Mauro Vieira, ¿ah? ¿que no fue diplomático? fui bastante decente y diplomático, ¿eh? eso lo aprendí cuando era canciller, no los barrios de Caracas, quizás si no hubiera sido canciller hubiera actuado más de los barrios de Caracas, y otro gallo hubiera cantado, creo que lo hubiera obligado a levantar el veto ahí, ahora, mira el video cuando me despido de Putin, vamos a ponerlo, por favor. Sí, gracias, seguro, agradezco todo el apoyo que nos ha dado, un gran esfuerzo que nos ha dado, un gran esfuerzo de la gente, 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 por su participación, 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 no está en tardío, ahí está, bueno, ahora, yo dije, yo dije algo cuando regresé, y lo creo, porque, nosotros pertenecemos a ese mundo, modestamente, este obrero que está aquí, fue canciller de Chávez casi siete años, voy a cumplir doce años ahora de ser presidente, y yo he visto, y con mis manos he ayudado a construir los lazos del nuevo mundo que ya nació, y que nadie podrá detener, aquellos que intentaron vetar o callar a Venezuela en el pasado, se secaron, los que pretendan vetar a Venezuela o callar, nunca lo lograrán, a Venezuela no la veta ni la calla nadie, y se secaran, sencillo, pero, presidente, presidente, bueno, tengo que nada agradecido, pues, como bien lo dijo Miguel Ángel, agradecido por la gentileza de invitarme de nuevo a este programa, siempre estás invitado, muchas gracias, desde Barcelona, ¿te acuerdas? el programa que tuvimos allá, fue en Maturín, en Maturín, vale, muy famoso, fue viral, duró una hora y pico, y eso porque sacamos unas cosas del pasado, pero bueno, ahora pensando en lo que usted acaba de hablar con Miguel Ángel, Miguel Ángel y yo hemos tenido algunas conversaciones estos días a través del programa de radio que tenemos, ¿tienes un programa de radio los dos? Sí, no, yo tengo un programa de radio, lo que pasa es que él está, casi que es mío ya, ya, no, me tengo que cuidar porque, tú sabes cómo, se lo puede expropiar, sí, cayendo y corriendo, no, no, es un programa que tenemos en BTD 99.5, FM, por cierto, Ángelo Prieto nuestro director que está por ahí, que se llama Gente Despierta, y solemos invitar a Miguel Ángel, ya sea presencial o por teléfono, y hemos hablado, estuvimos hablando de este tema, incluso llegamos a considerar que el golpe en la cabeza del presidente Lula pudo haber sido en un baño o en el baño de Itamaratí, eso fue lo que conversamos, porque justamente ustedes en la cancillería o a través de la cancillería, sacaron un comunicado donde se cuidaron de no decir Lula, Itamaratí, el funcionario, el embajador, la cancillería, no mencionaron en ningún momento a Lula en el comunicado, entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, usted fue invitado, como bien lo dice, por este señor que está acá, por el presidente de la Federación Rusa a los BRICS, muy importante, y como usted lo decía hace rato, cuando fue Delcy, bueno, pasó lo que pasó, bueno, que bien, va a Venezuela con Delcy, bien representado, pero cuando usted llegó después, yo pensé, bueno, esto fue una táctica, una diversión, se distraer un poco al enemigo, entre comillas, si es que había alguno, para que entonces usted llegara de sorpresa, y la ausencia de Lula justamente tenía que ver con eso, con no ver la cara a usted y a los demás presidentes de los BRICS, pero al final de esta historia, presidente, la pregunta que yo le hago a usted es, desde que Lula empezó a cuestionar los resultados electorales, ya usted suponía que este veto se iba a presentar en Brasil, otra cosa, y que este veto, ¿por qué no es de Lula? ¿Por qué este veto es de Itamaraty? ¿Quién está por detrás y por arriba de Itamaraty? ¿Por qué no es Lula? Bueno, primero, no estoy dando ninguna noticia cuando digo que Itamaraty ha sido un poder dentro del poder en Brasil durante años, el comandante Fidel Castro lo escuché muchas veces frente al comandante Chávez decir por allá en los años 2000 Brasil es el único país que lo gobierna en un edificio entonces Chávez le preguntaba ¿por qué? ¿qué? Itamaraty es una cancillería que conocemos bien que siempre ha conspirado contra Venezuela que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia es una cancillería muy vinculada al departamento de Estado de Estados Unidos desde épocas del golpe de Estado contra Joe Agular en los 60 la dictadura le entregó Itamaraty y el servicio exterior de Brasil al departamento de Estado entonces todas las escuelas de formación diplomática de Brasil todas fueron instaladas e influenciadas por la diplomacia imperial de los Estados Unidos ahí prácticamente no hay funcionario que no tenga algún lazo con el departamento de Estado eso ha sido así siempre sigue siendo hoy por hoy así cuando nosotros dimos esa batalla tan larga por ingresar a Mercosur larga Itamaraty siempre yo era canciller conspiró para que nosotros no ingresáramos siempre puso una traba y la superábamos ponía otra y otra y otra hasta que ingresamos en las condiciones que se conocen después del golpe de Estado en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo por la voluntad de la presidenta Dilma en su momento una voluntad de acero hay cosas que no se pueden contar algún día se escribirán de los acontecimientos del día en que ingresamos a Mercosur Itamaraty en tiempos del gobierno de Bolsonaro fue la gran promotora de la exclusión ilegal totalmente ilegal de Venezuela de Mercosur una mancha en la diplomacia brasilera combinada con la diplomacia de derecha del gobierno de entonces de la basura de Mauricio Macri así que Itamaraty tiene un largo acervo de conspiración contra la patria de Bolívar de hecho hay una ideología muy anti-bolivariana allí muy anti-venezolana y en este momento se ha vuelto a expresar así de sencillo ellos han mantenido como lo ha dicho el comunicado de la cancillería el veto en los mismos términos de el gobierno de Jair Bolsonaro no han cambiado un punto una palabra ni una coma del veto de Jair Bolsonaro durante cuatro años de su gobierno para que ni nos acercáramos a los Brits te digo más el año pasado en la cumbre de Sudáfrica yo no pude ir porque tuve una otitis que me duró como dos meses muy fuerte no pude ir viajar lamentablemente muy lamentablemente y ellos conspiraron y aprovecharon mi ausencia para que no se aprobara lo que se iba a aprobar que era ser miembro pleno a Venezuela ya en Sudáfrica ¿entiendes? ya ellos conspiraron y mantuvieron los mismos términos el veto de Jair Bolsonaro es la cancillería brasilera ahora ¿por qué yo prefiero más bien ser cauteloso y esperar? esperar y algunos me dirán no, que Maduro es inocente algunos me critiquen que Maduro es muy buena gente yo ni soy inocente pero si soy buena gente yo prefiero esperar esperar a que Lula observe esté bien informado de los acontecimientos y él como jefe está en su momento diga lo que tiene que decir ok, pero antes de que Miguel Ángel agarre la segunda pregunta y perdón que le haga la re-pregunta usted es jefe de Estado y jefe de la política exterior de Venezuela usted acaba de decir jefe de Estado Lula pero Lula parece estar cooptado o por Itamaraty o por el Departamento de Estado o por quién ya el casquillo vale bueno a ver presidente lo que usted nos está contando es simplemente increíble es decir que un país con una tradición como la de Brasil niegue su postura frente a usted después traicione a partir de un funcionario menor y más tarde se escape por las ramas de la responsabilidad ¿no? pero mi pregunta es la siguiente pareciera que esto no fuera solo contra Venezuela hace poco nos informaba Freddy Ñañez nuestro ministro que también contra la ruta de la seda contra la ruta de la seda imagínese usted un proyecto uno de los grandes si no el proyecto alternativo más importante de la agenda de la agenda china no sería entonces contra los BRICS sería contra el mundo multipolar y en ese tipo de cumbres cada gesto cuenta y cada palabra cuenta y nosotros no solamente escuchamos lo que le dijo usted Xi Jinping una amistad de hierro no solamente escuchamos lo que dijo el mismo Putin Lula usted es una persona de palabra y nosotros estamos en desacuerdo con su postura también lo escuchamos a usted decir en la cumbre un gesto de pañuelo blanco hemos participado en más de 200 reuniones no somos unos arroceros ni unos recién llegados ahora ¿qué se viene para Venezuela después de eso que nosotros vimos escuchamos de esos gestos de solidaridad de Xi Jinping de Putin de esa agenda bilateral que no puede ser opacada por un funcionario menor ni por una traición ni por un... hay una agenda bilateral que va tejiendo una fuerza multilateral nosotros tenemos una agenda consolidada con todos estos países y vamos a seguir avanzando la agenda con Rusia con China con India la vicepresidenta acaba de estar dos días en visita oficial a la India profundizando todos los acuerdos de carácter comercial económico energético científico tecnológico educativo bueno y políticos diplomáticos la vicepresidenta está llegando hoy a Vietnam miembro de los BRIT la gran y heroica Vietnam también con una agenda hiperintensa yo estuve por Argelia también miembro de los BRIT así que vamos tejiendo los acuerdos bilaterales profundizando en todas las áreas fundamentalmente económicas porque pudiéramos decir que hoy hay un consenso en todos los países de avanzar a un mundo sin guerras sin guerrerismo avanzar a un mundo de respeto del derecho internacional de respeto de la igualdad de los estados de respeto a la soberanía de no intervencionismo eso es un consenso general en el planeta tierra de avanzar hacia un mundo sin países hegemones sin hegemonismo no hay un policía del mundo que se pretenda erigir para imponer las reglas de lo que cada quien debe hacer en su país por ejemplo te pongo un ejemplo ahorita está calientico noticia internacional las elecciones en Georgia Georgia es un país que queda al sur de Rusia y de la Unión Europea es un país que después del colapso y disolución de la Unión Soviética tomó un derrotero muy vinculado a Estados Unidos allí hubo gobiernos muy serviles de Estados Unidos en el transcurso de los años surgieron corrientes de izquierda progresista y nacionalista que tomaron el poder el domingo pasado tuvieron una victoria ejemplar estelar con el 56% de los votos del pueblo de Georgia que hace Estados Unidos no reconozco los resultados electorales pido revisión de los resultados pido repetición de las elecciones en Georgia ¿tú crees que la gente quiere ser tratada como esclava como colonia en el mundo? ¿tú puedes imaginarte en el siglo XXI que un país se considere el dueño del planeta el gobierno del planeta y le diste Venezuela no te reconozco Georgia no te reconozco Rusia voy en guerra contigo no nadie se cala eso ya nadie quiere el mundo del abuso del hegemonismo del imperialismo entonces hay un consenso de construir un mundo un nuevo orden internacional basado en el respeto en la igualdad entre los estados y lo nuevo de los BRICS lo nuevo nuevecito es que tiene una base económica que es la más poderosa que jamás haya existido en más de 100 años para construir un mundo alternativo yo lo dije en mi discurso no sé si ustedes vieron el discurso que hice en la cumbre de los BRICS en los finales de los años 50 coincidiendo con el proceso de descolonización de África muy apoyado por la Unión Soviética la descolonización de Asia se fundó con un gran liderazgo de entonces el movimiento de países no alineados que fue la esperanza del mundo durante más de 20 años el movimiento de países no alineados con varias consignas en función de buscar un mundo de respeto también ahí estuvieron al frente Nerud Nasser Fidel y el movimiento de países no alineados cumplió un papel muy importante lo sigue cumpliendo pero ya el movimiento de países no alineados en su momento cumplió un papel político diplomático pudiéramos decir cultural pero no tenía la base económica para consolidar un proyecto alternativo para la humanidad luego surgió otro gran movimiento que se llama el G77 más China en función de garantizar que se respetaran las reglas de juego de la organización de Naciones Unidas o sea fue un movimiento nacido pensado para influir en el sistema de Naciones Unidas también ha jugado un papel importante lo sigue jugando ¿verdad? pero por primera vez en 100 años Miguel Ángel nace un movimiento de la humanidad con los países emergentes más poderosos porque los Brits logran agrupar a las nuevas superpotencias del mundo superpotencias económicas científicas tecnológicas militares espaciales Rusia China India a las potencias emergentes Irán Turquille Vietnam etcétera y a los países emergentes del sur que aspiramos ser potencias medias a mediano plazo como Venezuela Belarus etcétera etcétera así que logra agrupar tres niveles en ese nivel ¿dónde está Brasil? Brasil está entre país emergente con posibilidad de acuerdo a su desarrollo si no caen las garras de Estados Unidos de convertirse en una de las potencias emergentes más importantes de la historia de los próximos años así que aquí estamos agrupados las superpotencias con su poder económico verdadero sus mercados su capacidad de financiamiento su desarrollo industrial etcétera etcétera las potencias emergentes ya en fase de consolidación como Irán Turquille nuestros dos hermanos y los países emergentes que aspiramos desde el sur global a ser independiente a no ser colonia de nadie a tener nuestros propios modelos y a integrarnos al mundo para el desarrollo de nuestros países plenamente lograrlo ahora sí gracias a todos gracias a todos